Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y bueno ya están aquí las nominaciones de los Game Awards 2024 y vamos a echarle un vistazo aparte que ya voy adelantando que esta vez Ojover solo compite en una categoría y no es ni con Genshin ni con Honka Star Rail que hablando un poco de Genshin me pareció increíble que no haya salido el Dream Marketing de Mawika ni Citrali el día de hoy puede que a lo mejor lo compartan en la noche aunque de por sí ya es raro también vi por ahí que el Guterin Waves tampoco compartió su Dream Marketing oficial pero ya veremos si sale hoy en la noche o seguramente para los que ven este video cuando acabe tal vez ya sean las 10 de la noche y tengamos algo de información al respecto la otra que estoy pensando es que a lo mejor para que Chaska no sea tan esquipiable a lo mejor estén aguantándose un poquito el anuncio oficial de Mawika hasta que salga el banner de ese personaje pero bueno esta vez tenemos 29 categorías vamos a empezar de la última a la primera que es el mejor juego del año esta vez justamente en este año no estuve atento a todos los juegos así que hay algunas categorías en las que me vaya más que nada por el que más bonito me parece pero pues vamos a verlos primero está mejor equipo de eSports tenemos a Bilibili Gaming de League of Legends Gen.G, Naivey de Counter Strike, T1 de League of Legends y Team Liquid de Dota 2 pues yo creo que voy a votar por T1 porque si no me equivoco otra vez levantaron la copa con Faker o no sé si sea en este equipo pero creo que sí después tenemos a mejor atleta de eSports vamos a ver aquí está Chovy, Alexip, Alexip, 33, Faker, Shiguo y SMJJ, Kaka que bueno creo que no se pronuncia así o suena muy raro vamos a votar por Faker, bien luego mejor juego de eSports, Star Counter Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang Bang y Valorant que yo voy a votar por Valorant porque me gusta bastante y he estado viendo sus últimos torneos lástima que esta vez no hubo ninguno nominado a mejor atleta ni mejor equipo vamos a ver tenemos a Content Creator del Año, tenemos a Kaseo, a Ilol Juan, a Techo Gamer, Typical Gamer y a Usada Pécora vamos a votar por la Pécora luego tenemos la nominación al juego más anticipado vamos a ver que hay aquí uy el Dead Stranding 2, el Ghost of Jota, uy el Grand Theft Auto 6, Metron Prime 4, Monster Hunter ay aquí si hay muy buena, aquí hay un buen versus, híjole creo que se lo voy a dar al Metron Prime 4 porque tengo un compa que es muy fan de Nintendo y desde hace como 8 años lo vengo escuchando pidiendo noticias de este juego así que vamos a dárselo, vamos a votar uy mejor adaptación tenemos Arkane, Fallout, Knuckles, Luka Dragon Yakuza y Tomb Raider la leyenda de Clara Croft esta no la he visto, esta no me suena realmente luego Knuckles, si la topo pero no la terminé de ver uy Fallout me gustó bastante aunque como yo no jugaba los Fallout de antaño no sé qué tan buena es la adaptación y luego está Arkane, que Arkane es arte y esta segunda temporada está muy buena yo creo que se lo va a llevar fácil aunque Fallout también es un gran contraincante después de estas 3, les digo no conozco mucho esas 2 ya que ni siquiera había escuchado noticias The Knuckles sí porque sé que tenemos que verla o bueno, tienen que verla antes de Sonic 3 pero sí, es muy seguro que aquí gane Arkane vamos a ver, mejor juego multijugador el Tekken 8, el Warhammer, Super Mario Party Jamboree el Heidabers 2 y Call of Duty Black Ops 6 se lo va a dar Super Mario ya que multijugador yo creo que sí está bastante bien aunque a lo mejor en juegos familiares donde más se lo va a terminar llevando luego tenemos mejores juegos de deportes o carreras tenemos al WWE 2024 Top Speed 2024 NBA 2025 eSports FC 2025 y Fórmula 1 2024 la verdad ni a cuál irle de estos yo creo que se lo voy a dar al Fórmula 1 vamos a ver mejor juego de simulación o estrategia tenemos Age of Mythology Retold Frostpunk 2 Kunitsu Gaming Path of the Goddess Manor Lords y Unicorn Overlord la verdad de aquí solo me suena a este así que yo creo que voy a votar luego tenemos mejor juego familiar aquí está Astrobot Astrobot está nominado en bastantes cosas he visto el Princess Peach Super Mario Party Jamboree el Zelda Ecos of Wisdom y The Plucky Squire mejor juego familiar yo creo que se lo tendría que dar al Princess Peach dicho al Super Mario al Astrobot no lo conozco pero si está nominado es porque debe ser muy buen juego uy mejor juego de peleas tenemos el Multiversus el Taken 8 Marvel vs. Capcom la colección de arcade de clásicos el Gran Book Fantasy y mi favorito el Sparking 0 regresa al Budokai Tenkaichi y con un gran juego lo único que le reclamo al Sparking es que utilizaron el opening el segundo opening de Dragon Ball Super en lugar de una canción original como siempre pero si aún así voto por él luego tenemos mejor juego de RPG vamos a ver que está aquí el Dragon's Doxma 2 Elden Ring Final Fantasy Revealed Like a Dragon y Metamor el Metaphor ReFantasy este también tiene muchas nominaciones vamos a dárselo al Elden Ring continuamos con mejor juego de acción nueva aventura está el uy el Outlast de Star Wars Legend of Zelda Echoes of the Wisdom Silent Hill 2 el Princess of Persia y el Astrobot se lo voy a dar a Legend of Zelda aunque también tenía ganas de dárselo al Silent Hill 2 mejor juego de acción uy está el Wukong el Call of Duty Black Ops 6 Helldivers 2 Stellar Blade y el Warhammer yo creo que se lo voy a dar al Wukong no lo he jugado pero de estos es el que más me interesaba luego tenemos mejor juego de realidad virtual uy se lo voy a dar al Arkham de una también está Arizona Asgard Grad Metal Hellsanger y Metro Awakening que este también era bueno pero sí aquí fiel a Batman y a la saga de Arkham y luego aquí tenemos a los buenos a la que nos importa mejor juego de móvil uy un best mobile el AFK Journey uy el nuevo y está el AFK Journey me gusta que esté nominado la verdad se lo merece Balatru este no lo conozco solo he visto que es de cartas a lo mejor luego lo pruebo si recuperara mi celular uy el Pokémon Trading Card Pocket yo quería yo quería sacar contenido de este juego de Pokémon pero pues por lo mismo de que mi celular murió ya desde hace un mes y no he podido recuperarlo pues no pude jugar este juego aunque me han dicho que es bastante bueno y como siempre aumenta la ludopatía luego aquí tenemos el Versus que yo creo que va a ser el Gutierrez Waze contra el Zen Lesson Zero personalmente me gusta más el Zen Lesson Zero pero yo creo que se lo va a llevar el Gugua es lo que es lo que opino aún así debo decir que ambos juegos han traído mejoras bastante rápidas a lo que fue su primera versión y apenas estamos en la 1.3 de ambos o bueno creo que estamos en la 1.4 de Gugua de ese si no estoy muy seguro porque apenas regresé a jugar para ver si consigo a Camellia pero no estoy seguro de que versión sea pero si yo creo que aquí va a estar lo interesante aunque así como la otra vez se lo llevó el Marvel Snap puede que incluso se lo lleve el Pokémon aunque el Versus que importa a la comunidad va a ser este seguramente por seguir este canal pues le vayan más al Zen Less o a los Dojo Bears pero también sé que muchos juegan el Gugua si yo dejé de jugarlo fue porque no tenía el tiempo para jugar otro gacha de mundo abierto en el que se me pidiera este Recoleg recoger florecitas y matar demasiados enemigos ya que al no poder tener tiempo para hacer eso pues termino subiendo a mis personajes muy lentamente y para mí el Zen Lesson 0 que no tiene una exploración tan difícil y es más de combate pues me terminó ganando si bien las pantallas en su momento fueron algo aburrido como les mencioné el Zen Less también ha hecho muchas mejoras redujo las pantallas las eliminó de los modos de historia ha intentado cambiarlas para que sea un poco más dinámica así que por eso yo voy a votar por el Zen Less que se imaginan que gane y nos regalen a Miyabi porque por ahí las malas lenguas dicen que pueden regalar a Harumasa pero creo que el banner de él saldría todavía antes de la votación entonces quién sabe luego tenemos mejor juego debut indie está el Balatro Animal Well Manor Lords Pacific Dry y The Plucky Squire miren se lo vamos a dar al Balatro ya que también estaba en la anterior categoría así que puede que sea un buen juego intentaré probarlo cuando recupere el celular mejor juego independiente mira aquí también aparece también Animal Well pero aquí está Neva UFO 50 y Lorelei Under Laser Eyes aquí por el arte de los juegos este se me hace bastante interesante el Neva y bueno ya que se lo di al Balatro en la otra categoría que se lo voy a dar al Neva vamos a la siguiente categoría Best Community Support reconocemos a ese juego el cual escucha a su comunidad y tiene bastante transparencia y responsabilidad con ellos aparte de estar atentos a redes sociales y actualizar los juegos o parcharlos está el No Man's Sky el Hell's Driver 2 Fortnite el Final Fantasy el Baldur's Gate que bueno yo creo que aquí el más fácil que se lo puede llevar es el Fortnite aunque ya tiene mucho rato que ya no juego así que se lo voy a dar al Baldur's Gate mejor juego ongoing premio a esos juegos que están en constante desarrollo evolucionando la experiencia del jugador a través del tiempo que me sorprende que aquí no compitiera también otro juego de Ojoverse aquí si podría haber competido sin problemas el Genshin o el Star Rail pero en su lugar tenemos a Destiny 2 Diablo 4 el Final Fantasy este 14 Fortnite y Hell's Divers 2 yo creo que aquí se lo voy a dar al Destiny 2 porque lo juegan bastante mis amigos y al menos no escucho que se quejen vamos a ver el siguiente juegos de impacto a esos que intentan provocar con el juego un mensaje social o un cambio tenemos a Cruiser the Distant indica Neva El Life is Strange Xenua Saga Hellblaze 2 y Tales of Ken Sera Yo se lo voy a dar a Life of Strange vamos ya casi acabamos juegos por innovación o accesibilidad esos juegos que apoyan a que personas con diferentes capacidades también puedan jugar y disfrutar de los juegos y así aumentar la audiencia está Dragon's Edge Diablo 4 el Call of Duty Black Ops 6 el Prince of Persia y el Star Wars Outlast estos dos ambos de Ubisoft la verdad no sé qué es la innovación que han hecho estos tres juegos como tal pero en este caso voy a votar por el Prince of Persia luego tenemos mejor performance mejor actuación tenemos a Brianna White por Final Fantasy Revealed a Hannah Tell por Life of Strange Humberly González por Star Wars Outlaws Luke Roberts por Silent Hill 2 y Melina Juergens por Xenua Saga Hellblaze 2 híjole tanto el Life of Strange como el Silent Hill podrían ganárselo creo que se lo voy a dar al de Silent Hill 2 ya que me quedé con ganas de votar por él en la otra categoría mejor diseño de audio yo creo que aquí se lo voy a dar al Call of Duty luego mejor música está el Stellar's Blade el Silent Hill 2 el Metafore Fantasio el Final Fantasy y Astro Bot ok me da nostalgia de hecho yo creo que esta nominación es de las difícil ya que cada juego es bastante diferente uno del otro por lo que también su música es muy diferente pero yo creo que por lo épico se lo daría al Final Fantasy luego tenemos mejor dirección de arte aquí está Astro Bot Wukong Elden Ring Metáfore Fantasio y Neva como les dije que el arte de Neva se me hacía bastante bueno aunque híjole aquí yo creo que se lo podría llevar sin problemas Elden Ring aunque el Wukong también está bueno simplemente por la mitología del juego se da mucho para muy buen arte va a estar peleado pero yo creo que se lo voy a dar luego tenemos mejor narrativa Mejion Guion aquí no he terminado ninguno más que el Silent Hill pero no este el original así que yo creo que se lo voy a dar ahora mejor dirección aquí también está poderoso como ven bastantes nominaciones tiene el Balatro el Astro Bot el Wukong Elden Ring y el Final Fantasy creo que el Final Fantasy es el que más tiene y luego está el Re Fantasio que este si no tengo idea de que juego sea pero después de verlo nominado puedo echarle un ojo ya que al menos yo no es de esos que veo en Twitch muy jugado tal vez sea por eso que no lo topo o sea muy reciente vamos a dárselo al Elden y por fin luego tenemos aquí al Goti están de nuevo los anteriores el Final Fantasy el Elden el Black Mead el Astro Bot Balatro y Metáfora de Fantasio que ya que voté mucho por el Elden yo creo que este se lo voy a dar al Wukong y bueno estos han sido todos los nominados este año tampoco estuve muy metido en estos juegos hay muy pocos que logré jugar un poco otros que solo pude ver gameplays en Twitch también hay que decir que todavía faltan los Player Boys que aquí seguramente si estén los juegos de Ojoverse posiblemente también el Gugwa esa nominación también es bastante importante aunque la ronda 1 empieza hasta el 2 de Diciembre así que ya estaremos viendo quienes participan en esta nominación y bueno si Ojoverse logra ganarle al Gugwa con su última apuesta que ha sido el Zenless On Zero pero bueno gracias por llegar hasta aquí déjenme un like por qué juego van a votar y quién creen que merezca realmente el juego del año quién se lleva el Goti espero verlos pronto y recuerden explorar comprender construir y conectar por tu cara sé que quieres yo sé bien como tú eres tú tienes hombre te más gracias gracias gracias